Hola México, soy Anette La Rosa, ISBB Pro, soy la atleta mexicana de GAS y estoy aquí en la Ciudad de México con mi amigo Memo Rodríguez, aquí en American Fitness, en la Ciudad de México está increíble, la verdad, y estoy super contenta de estar aquí en la Ciudad de Númerasí y más que nada les quiero dar las gracias a Atomos para habernos tenido aquí y a mi amigo Memo que fue una gran presentación, la que hicieron ayer en Intermexico. Muchas gracias, todo esto es posible, gracias a Atomos que nos trajo atletas de fe internacional como Anette, la verdad es que estamos muy contentos, venimos a aprender con ella aquí al gimnasio, vamos a hacer una rutina de pierna que nos comparta el entrenamiento de una bikini pro de la IFBB. Y Memo también es competidor de Men's Piscic aquí en México y va para la nacional este año, así que vamos a empezar duro, vamos con todo aquí en American Fitness. Aprende los mejores, Team GAT, Atomos. Así es, los quiero mucho México y todos los latinos. Eso, amigos pues ya comenzamos, estamos aquí iniciando pierna, Anette está haciendo un fuerte enrolar acostado, vemos que maneja una técnica muy estricta, ella me comentaba que varía la repetición de las pierna empieza haciendo más repeticiones, más o menos unas 15 y conforme avanza la serie está bajando, ahorita va más o menos con unas 8 de repeticiones. Repito, una técnica muy estricta, nada menos que aprender en la profesional como ella. La verdad es un honor estar aquí contigo, ¿qué opinas? ¿Cómo te sientes? Pues me siento súper bien, le vamos a dar duro porque... Me va a poner una tunda. ...un pre-entreno de Night Shoe Flex, entonces... Night Shoe Flex, excelente pre-workout, pre-entrenamiento, me encanta, nuevos sabores, ¿no? Sí, la verdad es deliciosos todos, pero más que nada pues estamos 100% enfocados para nuestras competencias que vienen, ¿no? Claro que sí, pronto tenemos shows, bueno yo aquí en México, Anette obviamente en la IPB Pro, ahí te vamos a ver otra vez, próximamente ¿dónde vas a estar? Todavía estoy decidiendo, pero estoy enfocándome mucho en mis temorales y mis glúteos ahorita para esta preparación, entonces todo este entrenamiento, claro que va a ser de pierna, pero va a ser con mucho enfoque en nuestras dos áreas. Claro que sí, lo bueno es que nos tomamos otro Night Shoe Flex, y solamente Atom nos lo trae para ti, excelente producto, vamos a seguirle dando. Si vas a hacer de 8 a 10, siempre que llegues a las 10, casi, o sea, apenas, podiendo lograrla, si no quiere decir que le tienes que subir más el peso. Es muy importante concentrarse en el músculo que estamos trabajando, conectarse, disfrutar cada repetición para que de verdad esto sirva, ya se me estoy sudando, vamos empezando. Vamos empezando, yo le voy a subir un poco de peso porque esta es la cuarta repetición. Cuarta repetición, vamos por una quinta. Chequen como ella concentra todo en la parte de su femoral para realmente lograr lo que ella quiere es la separación del glúteo, este es muy buen ejercicio para todas las chicas, para los hombres que quieren darle ese enfoque al femoral, que es difícil destacar, muy complicado. El femoral se estimula muy bien con pocas repeticiones, pero igual como cualquier músculo es bueno variarle, y yo de hecho sí me gusta enfocarme en hacer lo más peso que pueda, porque si naturalmente eres chiquita y quieres subir un poco de peso de músculo, siempre tienes que enfocar mucho en subirle el peso, es que no perderle miedo, porque realmente a las mujeres nos cuesta muchísimo trabajo subir el peso de masa muscular. Este es un super tip para todas las chicas, ¿eh? Para que sí, para que vean que levanto mucho peso y mira, le cuesta trabajo. Seis, la verdad es que llegué a mi fallo muscular, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Un fallo muscular, que la tensión esté al máximo, toda la hipertrofia, ¿no? Exactamente, y más que nada es bueno darte cuenta que muchas veces el cuerpo o la mente más bien te está diciendo, no, no puedes hacer demasiado peso, pero si empujas el cuerpo con la mente, puedes lograr más de lo que tienes que lograr, la mente es mega poderosa. ¡Súper! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!